Hola, me llamo Santiago Sierra y cumplo mis sueños deportivos aquí en la Inter. Llevo haciendo ejercicio más de 10 años y lo hago porque me gusta ejercitar mi cuerpo y llevarlo a un nivel alto de competitividad. Hoy me tocó hacer pecho y hombro y hoy les dejo 6 ejercicios para que ustedes lo puedan hacer también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último, los invito a todos a que vengan al gimnasio de la Inter, a que se ejerciten y cumplan todos sus sueños deportivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!